A Cecilia Martínez, que todos la conocen, ella está estudiando en la Academia de Música también, ha ido mejorando mucho, ella también está dentro de cámara a las 7 de la tarde, pero antes de esto tendremos un concertista ya conocido aquí en Cuauhtémoc, pocas veces ha venido, pero sin embargo sabemos que radica en la Sierra Tarahumara, que tiene por ahí un indígena, un Tarahumara también, alumno de él en el manejo del piano, Romain Wheeler estará por aquí con nosotros también en el Auditorio de las Tres Culturas, a las 6 de la tarde, perdón, en el Teatro Cámara, en un concierto de piano. Y luego ya cerramos con la cantante locante, el Masecilla, que...